Si me confes Si me comprendieras Si me conocieras Que feliz serías Si me comprendieras Si me conocieras Jamás llorarías Ya que estando lejos Tú no eres ajena Porque vas conmigo Tus fieles reflejos Alivian mis penas La noche es testigo Si me comprendieras Si me conocieras Jamás dudarías Y mis condiciones Serían las razones Que tú aceptarías Si me comprendieras Tan siquiera Un poco Todo cambiaría Porque así verías Que por ti Estoy loco Si me comprendieras Si me comprendieras Tan siquiera Tan siquiera Un poco Todo cambiaría Porque así verías Que por ti Estoy loco Nada más No Gracias por ver el video.